Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Carolina aquí en el stand de GIFER, producto con el distintivo marca Guanajuato. Platícanos, Caro, ¿qué significa para ti tener este distintivo? Bueno, para mí es un distintivo que da prestigio y calidad al producto y materia prima de Guanajuatense. La guanajuatense fortalece a mi pymes y mercado interno y reconoce el nombre de lo bien hecho en Guanajuato. ¿Y qué opinas que el gobierno del estado esté apoyando a productores como tú con este distintivo? Pues ayuda a aumentar a nivel nacional e internacional el nombre de los guanajuatenses y mexicanos. También ayuda a incrementar ventas y a aumentar lo que son empleos. ¿Y si es marca Guanajuato es? Claro, dije que sí es bueno. ¿Qué se lleva la gente al comprar tus productos? Pues se lleva lo que es calidad, hecho artesanalmente, lo que es comodidad, a buen precio y satisfacción. ¿Algo más que quieras agregar, Caro? Pues que nos vengan a visitar aquí a Feria León, Guanajuato, en lo que es pabellón Guanajuato. Planta alta, planta baja y consuman lo orgullosamente hecho aquí en Guanajuato con calidad. Y los invitamos a agradecer a lo que es el gobierno del estado. Así es, ya saben, vengan a visitar a Caro a comprar productos hechos en Guanajuato con manos artesanales del estado. Y claro que sí, con muy buen precio, ¿verdad? Los esperamos. Y recuerda, cómpralo hecho en Guanajuato y ven a pabellón a vivir la experiencia GTO.